Buenos días, Roberto, el saludo a toda la audiencia aquí desde el Hospital Regional de Concepción, en donde hace poco más de media hora el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el ministro de Salud, Julio Mazoleni, participaron de la vacunación de los primeros cinco personales de blanco, es decir, personas que trabajan específicamente en la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos, o UTI, como comúnmente lo conocemos a terapia intensiva. Acaban de salir del vacunatorio teniendo en cuenta que tienen que esperar unos 30 minutos después de aplicarse la primera dosis, y le invito aquí al licenciado Rony Barúa, quien es una de las personas que recibió esta inmunización, licenciado. Buenos días, acaba usted de participar de esta primera dosis, o de recibir la primera dosis, fue uno de los primeros en ser inmunizado. Sí, muy buenos días, así mismo es, yo fui uno de los primeros en recibir la inmunización acá en el departamento de Concepción. Conjuntamente con otros compañeros tuyos, todas estas personas que trabajan en terapia intensiva. Sí, así mismo, los primeros cinco fuimos seleccionados en la terapia intensiva, y después ya están viendo los compañeros de los otros servicios. Bueno, han pasado los 30 minutos que se requiere por una cuestión de seguridad, ¿cómo te sentís en estos momentos? Bien, bien, tranquilo, no tengo ninguna complicación, así como decía, está bien normal. ¿También tus demás compañeros sin ningún tipo de reacción? No, sin ninguna reacción, los cinco primeros, ya pasaron ya los 30 minutos sin ninguna complicación. Muchas gracias. Dale. Ronda Ibarúa, entonces, él es el jefe del servicio de enfermería de terapia intensiva aquí del Hospital Regional de Concepción. Roberto, audiencia, hay que recordar que son 100 dosis las que se dejó aquí en el Hospital Regional de Concepción. Ayer llegaron estas vacunas vía aérea y ya a partir de hoy se está aplicando a los personales del Hospital Regional de Concepción y posteriormente ya también se va a estar aplicando en otros centros vacunatorios, en el IPS de Concepción, como así también en el Hospital Distrital de Urqueta. Ok.